Desde la Iglesia Santa Rita se viene la reflexión del Padre Rolando. Hoy vamos a hablar de las pequeñas cosas. Que si las peluqueras las tuvieran en cuenta, se santificarían. Serían Santa Edith, Santa Julia, Santa Juana, Santa Rosa. Pero no, son Rosa, Juana, Edith. ¿Por qué no las tienen en cuenta? ¿Por qué? Porque vamos a ver, si lo hacemos todo por amor y a la perfección, según Dios, en la presencia de Dios, todo sale mejor. Por ejemplo, me voy a comer. ¿Qué me cuesta darle gracias al Señor por la comida que recibo? Voy a caminar. ¿Qué me cuesta darle gracias al Señor porque puedo caminar? Si lo sabré yo, que hace diez meses que estoy en un sillón de ruedas, ¿no? Puedo. Entonces hay tantas cosas que podremos hacer si Dios quiere y Él las quiere. En las pequeñas cosas está la virtud. Por ejemplo, una persona que me diga esto. Yo tengo mucha fe, yo tengo mucha fe. Ya lo dije en la homilía del domingo pasado. Yo tengo mucha fe. Ajá, pero si es cierto que es tan lindo del otro lado, porque allá nadie vino para contarlo. ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, si usted dice que tiene fe y está diciendo eso, no, usted no tiene fe. Lo que tiene es superstición, pero no fe. Eso es lo que decía Santa Teresita. Aunque ella hubiera cometido los pecados más graves del mundo, no dudaría su confianza en Dios que es nuestro Padre. Vamos a pensarlo y a dialogarlo. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.